Ahora, la clase se dio a la de la entera, ¿vale? ¿Había hecho? ¿Otro, oto? ¿Vale? 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 ¡Otro, oto! ¡Dani, Dani, saca la carta! ¿Vale? ¿No sé si se dice que lo ha hecho cómico? ¿Vale? Con las piezas del barco habí hecho una balsa. ¿Vale? ¿Tenéis? Un límite de tiempo, ¿vale? Para dirigir a la compañera. ¿Vosotros creáis que os pueden ayudar en una lista? ¿Vale? Posteriormente, porque la clase se va a ir hundiendo. Poco a poco vais quitando partes. ¿Vale? Y tenéis que elegir a la persona que vosotros creáis que os va a ayudar. ¿Vale? La persona, por ejemplo. Imaginaos. Imaginaos. Callados. Imaginaos, por ejemplo. Imaginaos, por ejemplo. ¡Dani! ¡Dani es! ¡Dani es! Están liando por todos. Ahí sabe que va a ir fuerte. Que va a intentar saltar los barbados, ¿vale? El que crea, o sea que va a hacer una pelea de un pinlo, ¿vale? Y yo voy a hacer un metraco. ¡Callaos! 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 ¡Tres, dos, uno, más! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Tres, dos, uno, más!